Representantes de Ciencia y Tecnología de Perú y Brasil se reúnen con el objetivo de definir un programa de trabajo para el periodo 2012-2014. La directora de Concitec y el embajador de Brasil aperturaron el encuentro binacional. Nuestros países tienen desafíos similares. Es justamente crear una articulación entre las políticas públicas, reforzar todo lo que es la competitividad y trabajar para la coordinación entre el sector público y el sector privado, también las universidades. Este encuentro busca fortalecer y promover la cooperación entre ambos países en los campos de ciencia, tecnología e innovación, así como en materia energética. Me parece que los dos países hoy viven en un momento muy particular en términos de desarrollo económico y es bueno asociar este desarrollo económico al desarrollo también científico de los países. Entonces, de qué forma podemos buscar puntos comunes o complementarios que puedan interesar a los nuevos países. Perú puede mirar el ejemplo brasileño, sacar lo que le parece bueno y desarrollar su propio modelo de desarrollo científico. Yo creo que es muy importante que el país como todo pueda hacer como un diálogo, bueno, cuáles son nuestras grandes cuestiones, lo que necesitamos hoy de ciencia y tecnología y basar esto en la experiencia peruana. Las mesas de trabajo revisarán los temas de ciencias matemáticas, medio ambiente y amazonía, nanotecnología, biomedicina, políticas, gestión y financiamiento, entre otros. La clausura del encuentro será el 6 de septiembre.